buenas noches les voy a presentar el armado de de asas de papel enrollado para bolsas de papel kraft normalmente acostumbramos a utilizar el macramé cabeteado para todas nuestras medidas de bolsa es este con las puntas de acetato por practicidad nos acomodamos a trabajar con él de todas las medidas es lo mismo muy práctico pero en esta ocasión voy a armar la las asas y enseguida las coloco aquí lo que quiero mostrarles que vamos a utilizar este bolsas de la misma medida pero con diferente asa perdón creo que no se alcanza a ver pero estoy aplicando el el pegamento al papel donde voy a colocar el el papel enrollado perdón voy a mover un poco la cámara porque creo que creo que no se alcanza a ver ahora sí bueno tenemos el papel enrollado la verdad es muy fácil de colocarlo solo es ponerlo en su lugar y doblar el papel al hacer un cierre un cierre sobre el papel enrollado con su forma enlaza con su forma enlaza que necesitamos como ven es fácil y rápido ya tenemos listo ya tenemos listo para una bolsa voy a colocar de la bolsa más pequeña ya tenemos listo 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 Aquí hay algo interesante que les quiero comentar Este papel No es de Solamente lo corté a la medida Pero lo hice de sobrantes Ya les he explicado que el sobrante Aquí lo reciclamos Hay muchas Muchos usos Que le damos al momento de reciclarlo En esta ocasión pues está claro Se utilizó el papel sobrante Cortado a la medida Para hacer estas Muy sencillo Muy práctico Y Lo curioso aquí Es que vamos a utilizar Bolsas de la misma medida Tanto del ancho como del alto Y obviamente del cuello Esto no más es para hacer la Para explicarles la El uso de la Como ven Es del mismo tamaño Eso lo vamos a colocar Enlaza en cada una de nuestras bolsas Recuerden Hay que aplicar este suficiente pegamento Hay que ser Generosos para Que tenga un buen soporte En nuestra bolsa Me apoyo con el pincel Solo es cosa de centrar En nuestra bolsa En nuestra bolsa Espero se esté viendo Bien Voy a buscar el centro Y colocarlo Perdón Perdón Listo Voy a hacer lo mismo Con la otra medida Con la otra bolsa Vamos a hacer lo mismo Lo mismo Listo Misma medida, diferente asa Les voy a dejar Como siempre La medida de De nuestra Bolsa ya terminada Aquí pueden apreciar Como Están bien centradas Nuestras asas Y como son Del mismo tamaño Esta bolsa Mide 27 27.5 centímetros de ancho Por 38 de alto Y tiene un fuelle De 21.5 Esta otra Aquí la tengo anotada Mide de alto Perdón no tengo aquí la medida Pero son 22 centímetros de alto Por 14 centímetros de ancho En la descripción del video Les voy a dejar La medida de la bolsa ya terminada La medida del pliego Que utilizamos para armarla Perdón Y la fórmula para poderla armar Espero les haya gustado Y por su atención Gracias ¡Gracias! 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 Gracias.